A lo largo de la historia, LEGO nos ha traído minifiguras de todo tipo, pero hoy revisaremos las figuras que ni los hombres más ricos del mundo se atreverían a comprar. En 1978, la primer minifigura LEGO fue introducida al mundo en el set número 600, la famosa minifigura del policía. Desde entonces se han fabricado una infinidad de estas figuras, que constan de un par de piernas, brazos, el torso y la cabeza, y puedes pensar que son figuras sumamente sencillas, pero me creería si te dijera que hay minifiguras que llegan a costar millones de dólares, ya sea por los materiales que las conforman o porque solo hay un número limitado, de estas piezas en el mundo hay figuras que su precio ha llegado a un gran extremo, y hoy veremos las 5 minifiguras más caras del mundo. Número 5. Citripio de oro de 14 kilates. Si como yo te confundes con el tema del kilataje del oro, te explico rápidamente, el número de kilates indica la concentración del oro. El oro más puro es el de 24 kilates, y los demás de 18 para abajo tienen concentración de otros metales, principalmente de plata. Por lo tanto, esta minifigura tiene una muy buena cantidad de oro. En 2007, para celebrar el 30 aniversario de Star Wars, LEGO empacó 10.000 minifiguras de Citripio chapados en oro cromado, en sets aleatores de LEGO Star Wars producidos ese mismo año. Si eras uno de los afortunados, podías encontrar una de estas minifiguras en un set que recién hubieras comprado, sin embargo, estos eran unos mucho más fáciles de conseguir, pues ese mismo año, LEGO fabricó otras 5 minifiguras de Citripio como parte de un concurso para la revista LEGO, pero estas no eran minifiguras cualquiera. Esta minifigura de Citripio está hecha de oro de 14 kilates, y al solo existir 5 de estas, su precio actual es de 26.125 dólares. Una cifra realmente extrema, si lo compartimos a pesos mexicanos, serían 620.126 pesos. Realmente una figura que llegó a un gran precio, pero esta solo es la número 5. Número 4. Boba Fett de oro de 14 kilates. Esta figura pertenece a una colección de Boba Fett que fue sorteada en San Diego Comic Con 2010. Esta pieza consta de un estuche de 3 figuras del famoso personaje Boba Fett de la saga Star Wars. Cada figura de un material diferente, una blanca, una de plata y la más llamativa hecha de oro de 14 kilates. Solo existen 2 de estos estuches coleccionables en todo el mundo y su paradero es desconocido. A pesar de que solo hay 2 figuras de oro y plata, la figura blanca si salió al mercado como parte de la Toy Fair de 2010 y como una polybag de la tienda de juguetes Toys R Us. Y actualmente esta se puede comprar por un precio alrededor de los 65 a 80 dólares. Sin embargo, el valor aproximado del Boba Fett de oro de 14 kilates llega a los 36.575 dólares. Aproximadamente 868.177 pesos mexicanos. Número 3. R2-D2 de oro blanco de 18 kilates. En 2017, Lego lanzó para todos sus miembros Black VIP un concurso para ganar la minifigura exclusiva de oro de 18 kilates R2-D2. Esta minifigura fue creada junto con otras más hechas de platino y plata. Sin embargo, solamente se fabricó una de oro blanco. La minifigura fue entregada a su ganador en una caja de acrílico y lleva consigo un certificado de autenticidad 1 de 1. Esto quiere decir que es la única figura de R2-D2 de este material que existe en todo el mundo. Ni siquiera Lego tiene una copia. ¿Se imaginan ser poseedor de la única figura de R2 hecha de oro? Realmente aquí el kilataje aumentó demasiado casi llegando a los 24. Eso es una buena cifra. Tanto por este material como por su exclusividad, esta minifigura tiene un precio de $39,188 dólares, aproximadamente $930,201 pesos mexicanos. Hasta este punto, todas las minifiguras que hemos visto están hechas de oro, pero creerían que la número 2 es una minifigura hecha simplemente de madera. Número 2. Maestro Wu de madera. Así es, esta minifigura se creó exclusivamente para usarse en la película de Lego Ninjago Movie y solo existen 4 de estas en todo el mundo. Una de estas actualmente se encuentra en manos de Simon Lucas, el creador de Lego Ninjago. Esto lo sabemos gracias a un tweet donde afirma ser poseedor de una de las minifiguras más raras del planeta. Y realmente sí, es una figura muy valiosa, pues estuvo en las manos del mismísimo Jackie Chan, una leyenda viviente. Pues como recordarán, Jackie Chan es quien da voz en la versión original de la película Lego Ninjago Movie. En esta escena donde el niño llega a la tienda de Jackie Chan, podemos ver que él le muestra esta legendaria figura del Maestro Wu, pero esculpida completamente de madera. Sin duda, una escena muy icónica de esta película, una de las mejores del universo Lego. Y esta minifigura tiene un precio de $104,500 dólares, aproximadamente $2,480,506 pesos mexicanos, una cifra realmente extrema. Y hasta este momento es la cifra más grande que hemos visto, que llega a los $100,000 dólares, pero vamos a dar un salto realmente extremo con la número 1. Esta vez se trata de 3 minifiguras, Júpiter, Juno y Galileo. Estas 3 minifiguras fueron enviadas al planeta Júpiter en la nave espacial Juno en agosto de 2011, como parte del proyecto Lego Bricks in Space, ladrillos en el espacio. Un programa educativo desarrollado por la NASA y por Lego. Las minifiguras están hechas de aluminio de grado espacial y representan a los dioses romanos Júpiter y Juno, así como al famoso astrónomo Galileo Galilei. El costo de fabricar cada figura fue aproximadamente de $5,000 dólares cada una, pero su alto precio se debe a que literalmente tendrías que ir al espacio para conseguirlas. Aunque Lego ha confirmado que se realizó un duplicado de estas 3 minifiguras, por si llegaban a necesitar algún reemplazo, se desconoce el paradero actual de estas copias. Y como estas 3 minifiguras se encuentran literalmente en el espacio, su valor aproximado es de $2.2 billones de dólares. Una cifra tan extrema que ni siquiera pienso tomarme la molestia de convertirlo a pesos mexicanos. Así que ahí lo tienen, las 5 minifiguras de Lego más caras de todo el mundo. ¿Qué les pareció este video? ¿Qué les parecieron las cifras? Y por supuesto déjenme aquí en los comentarios cuál fue su minifigura favorita. Sin duda la mía fue el Maestro Wu de Lego Ninjago Movie. También me encantaría que me comentaran si les gustaría ver una segunda parte de este top porque solo vimos las 5 minifiguras más caras, pero hay una lista interminable de estas figuras. Yo soy TheBlogShow y nos vemos muy pronto en algún otro video sobre el vasto universo de Lego. Gracias por ver el video.